Hola que tal chicos, que el señor les bendiga, sean cada uno de ustedes bienvenidos al curso de comunicación y lenguaje En esta oportunidad pues seguiremos hablando lo referente a los signos de puntuación Como hemos aprendido, estos son importantes para una buena lectura, para una buena escritura Y sobre todo también para una correcta interpretación de cada una de las palabras Recordemos que tanto el escritor como el lector deben de tener muy en cuenta estos signos de puntuación Hemos hablado ya sobre el punto y coma, el cual dijimos que era para separar dos partes de un mismo enunciado Y hoy vamos a hablar de dos signos de puntuación más Hoy vamos a hablar sobre el punto y seguido, que en este caso podemos establecer que el punto y seguido Vaga la redundancia, es un signo de puntuación, el cual es utilizado para diferentes aspectos Uno de ellos es para dar una pausa Una pausa para que le permita al lector tomar aire, tomar nuevo oxígeno Y poder realmente tener una lectura de buena interpretación También es otra situación que podemos establecer que el punto y seguido sirve para separar dos o más enunciados Ojo, en el punto y coma dijimos que era para separar dos partes de un mismo enunciado Que tenían relación En el punto y seguido se finaliza un enunciado, se finaliza un pensamiento completo Y lo vamos a separar de otro que va probablemente a hablar de completamente diferente Pero que es parte de un mismo texto o de un mismo párrafo En un párrafo podemos encontrar diferentes enunciados Pero para tener una mejor interpretación Y cuando un enunciado, cuando la frase anterior haya finalizado Lo vamos a separar con un punto y seguido Con un punto y seguido En este caso podemos establecer entonces que las utilidades o la importancia de este signo son dos En primer lugar, pues una pausa, una pausa breve En donde le permita al lector pueda este tomar oxigen O u oxigenarse y poder comprender de mejor forma su lectura O también, y la segunda importancia del signo El punto y seguido es el poder separar dos enunciados Dentro de un mismo párrafo Algo importante que siempre tenemos que tener muy en cuenta Y es un error bien frecuente que pasamos Es de que siempre tenemos que iniciar con mayúscula Al haber finalizado el enunciado con un punto No importa la palabra que venga y continúe después del punto Siempre se inicia con mayúscula Es algo bien importante y tenemos que dejar cierto espacio Entre el enunciado anterior y el enunciado que viene enseguida El siguiente signo de puntuación que vamos a conocer son los dos puntos Estos son bien frecuentes de utilizar Sobre todo cuando estamos dando un tema y decimos por ejemplo El cuerpo humano como subtítulo Dos puntos y seguido decimos Es importante escucharle y decimos dos puntos y seguido O también dos puntos y aparte Según pues la redacción que querramos darle Pero lo importante es que los dos puntos sirven para indicar Que lo que continúa es la explicación de lo anterior Por ejemplo yo digo el cuerpo humano Ese es el tema, ese es el título ¿Qué voy a explicar sobre el cuerpo humano? Por eso yo vengo y digo el cuerpo humano Dos puntos y seguido Porque entonces entiendo que lo que voy a escribir Después de los dos puntos Lo que voy a escribir después de los dos puntos Es la explicación del texto anterior O del párrafo o del título anterior Es la utilidad sobre este signo de puntuación El texto que continúa El texto que viene a continuación Es nada más y nada menos que la explicación De lo que ya hemos anunciado a través de nuestro título O nuestro subtítulo Es importante también Algo importante que vamos a mencionar Es de que siempre la palabra, la frase Que vamos a escribir antes de los dos puntos Por ejemplo yo digo el cuerpo humano O por ejemplo yo digo planeta tierra Es mi título, planeta tierra Muy bien Esa primera palabra o esas primeras palabras Mi tonalidad tiene que ser superior A partir de los dos puntos Mi tonalidad desciende Mi explicación va a descender mi tonalidad Por ejemplo yo digo La familia La familia Eso fue mi subtítulo Muy bien Pero cuando yo vengo digo La familia Dos puntos y seguido Es la unidad básica de la sociedad Ya expliqué que era la familia Pero mi tonalidad bajó Mi tonalidad disminuyó Entonces siempre que observemos Recordemos que todos estos signos de puntuación Son importantes Al momento de leer un libro Al momento de inclusive de escribirlo Porque también cuando tenemos una lectura Yo siempre les he dicho Si vamos con signos de interrogación Hagamos la tonalidad Si vamos con signos de admiración Hagamos la tonalidad de admiración De que estoy admirado de lo que estoy leyendo Así como el escritor Está admirado de lo que escribió Cuando decimos Que hermoso día Y esa frase va entre signos de admiración Tenemos que dar la tonalidad O cuando yo pregunto ¿A qué hora te irás? Estoy haciendo una pregunta Por lo cual yo tengo que dar la tonalidad Correcta Es lo mismo que nos pasa aquí Siempre que vayamos a leer Tenemos que dar una tonalidad A lo que vamos a leer Si yo digo La familia Dos puntos y seguido Es la unidad básica de la sociedad Nos damos cuenta que nuestra tonalidad Pues varía y modifica Entonces también podemos decir que Tenemos Esto también es muy frecuente Cuando escribimos una carta Cuando decimos Querida abuelita Dos puntos y seguido Hoy te saludo Para decirte lo mejor ¿Para qué entonces estamos explicando? ¿Qué le queríamos decir a la abuelita? Pero recordemos que cuando lo leemos Siempre el enunciado Que viene a continuación De los dos puntos Su tonalidad Es menor Muy bien chicos Yo espero que estén realizando Las tareas Que vayamos siempre al día Con los temas que estamos enviando A través del grupo de Whatsapp Que Dios les bendiga Y nos vemos en una próxima clase Adiós